Y buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Tras haber conseguido el Joker de oro, eso significa que tenemos disponibles desafíos de platino para cada lanzacohetes. El PILA, 15 rachas destru... no, 15 rat... espera, vamos a decirlo bien. 15 rachas, equipamiento o vehículos con el PILA. Con el RPG son 10, al igual que el Joker y el Estrella, que no lo tengo aquí, que mismo lo meto. El Estrella, si no me equivoco, requiere 25 por algún motivo que les dio la gana a los de Infinity War. Así que vamos a empezar con este chiste y vamos a empezar con el PILA, ¿por qué no? Vamos a seguir con el PILA, nos metemos en invasión, creo que va a ser un buen moro para hacerlo. Y va a destruir rachas que lancen, así que... dentro invasión. A ver... ¡No hay nada! UAV Hostile, ¿dónde estás? UAV, ven aquí, tú no te escapas. 2 de 15. 3 de 15 y 4 de 15. Perfecto. Esto va a ser... esta cosa va a ser facilísimo. Ojo, otro más. Ojo, son 2. Ojo, son 3. 5 de 15. Rápido, responde, responde, responde. 6 de 15. 7 de 15. Ve, vamos, llega. Ahí está, 7 de 15. Lo nace facilito. Esto en una partida puede salir perfecto. ¿Dónde está el UAV enemigo? Lo nace bien. Sí, lo nace bien. Ahí está, otro más. Adiós, Beatle. Ahí va. Uno más. Y... Dos más. Hostia, casi le da el Joker. Y allá, otro UAV más. ¡Pum! Y allá vamos con otro UAV más. No sé, creo que ya... Ya perdí la cuenta, no está un buen rato. No sé cuántos faltan. Vamos, vamos. Respawnea, respawnea. Respawnea. Dale, dale, dale. Ahí está, otro más. ¡Ah, no! Ya está, Platino del Pila. Perfecto. Y bueno, tras esa partida de invasión, tenemos aquí el Pila de Platino, que sería... A ver, voy a hacer... No, ¿cómo era? Para que me deje entrar. Sí. Aquí tenemos el Pila del Platino, primer lanzacohetes de Platino. Faltarían tres. El Joker, el RPG y el Estrello. Así que vamos con otro más. No sé cuál con alguno. Así que otro lanzacohetes. Primera... ¿Primer UAV con el Joker? ¿Sale? ¿Sale o no sale el primer UAV con el Joker? ¡Vamos, Joker! ¡Tú puedes, Joker! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Joker! Alguno tiene que romper. Hay dos. Es imposible que no rompa ninguno. Alguno tiene que caer. ¡Ah, hay que den cooldown, ¿verdad? Uno. El otro, el otro. Sí, por favor, no te vayas. ¡No te vayas! ¡No te vayas! Vamos. Se termina aquí. Joker. Segundo lanzacohetes de Platino. Llega. Nadie vio lo anterior. Ahora sí, Joker. Joker de Platino. Llega. Vamos. Tú puedes. Llega. Ahí está. ¿Cómo que contesto? Bueno, y tras esa partida tenemos por fin el Joker de Platino. Vamos a equiparlo. Vamos a agarrar rápidamente aquí el MP5. Y aquí tenemos en el campo de tiro rápidamente el Joker de Platino. Segundo lanzacohetes de Platino. Ahora vamos por el RPG y al final vamos a la estrella que tiene sus 25 rachas, equipamientos o vehículos. Así que a por el RPG. Bueno, parece que en algún momento de esa partida que mi cuenta me di, es aquel Platino del RPG. Este, otro RPG, otro RPG más de oro, el tercer RPG, solo faltaría el último que es el estrella. Así que ahí vamos a conseguir el estrella de oro, diré de Platino. Ahí está, Platino del estrella. Último lanzacohetes de Platino. Ya tenemos los cuatro lanzacohetes de Platino. Nueva categoría más. Perfecto. Y bueno, tras destruir SUAV, aquí tenemos por fin el estrella de Platino, lo cual nos dan un total de 12 armas de oro. Los ocho fusiles de asalto y los cuatro lanzacohetes de Platino. Así que aquí rápidamente en el campo de tiro, aquí podemos ver el estrella de Platino. Así que un poco se la iba a ir, ¿no? Capaz ahora una partida, ¿no? Y con el RPG, que el RPG es casi más usable. Así que vamos por el RPG. Bueno, y aquí estamos ya en una partida aquí con el RPG de Platino, porque se quemará la gana y creo que es el más usable. Si quiere ir agresivo, está iniciadísima la partida, pero igual, ¿qué más da? También tengo la Icarus en la secundaria, o sea, en la principal, porque, no sé, para ir subiéndola, que va a ser la siguiente arma que seguramente me saque de oro. Así que, ah mira, justo spawnean en una chapa, ¿no? Justo encima tiene que spawnear. A ver si podemos hacer alguna kill con esto. A ver si podemos hacer algo. Tenemos una doble. Yo animo a tocar a la Icarus porque me quedé sin balas. Me quedé sin balas del arma que estoy usando. Algo más, tocar a ser. Ya pues mira, me dieron más balas ahora misteriosamente. Ahí se lo ha bajado confirmado, o sea, de todos modos que había, se lo ha bajado confirmado, ¿no? Igual este video como rapidito, o sea, esta partida como rapidito, eh, para rellenar el video de latino de los cohetes, ¿no? Hay otro arriba. O matáis el impacto directo, porque me salió el símbolo de oscuro, o sea, de chaleco. Hay uno justo atrás. Está asomando seguramente con el sniper, ¿qué más iba a estar haciendo? Igual. Inventé partida rapidita. En una partida, esta partida más empezada tampoco podía estar, o sea, creo que estaba a 50, no sé cómo me uní. 50 de 75, que se baja confirmara. Ya fui la última kill. Vine, dismalo, ese y termina, o sea, re-run. Esta partida relleno. Igual. Ya tenemos los poderosos lanzacoites de Platino. El RPG, el Pila, el Estrela y el Joker. Los cuatro están de Platino, lo cual significa que hemos acabado con otra categoría más. Tenemos el RPG. Aquí, por ejemplo, rápidamente el Pila. El Estrela, el Estrela, ese no era el Estrela. El Estrela y el toro puredoso Joker. Así que, sin nada más que decir, gracias por ver este video. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!